Siempre te voy a seguir con los más grandes de la competencia Vaya hasta donde vaya, es la chistada a la que me aleja Vamos campeón, vamos a ganar, eh, eh, la verdad es que vamos a ganar Nos va a estar chistada, la gente sigue en la buena y en la mala Vamos campeón, nos va a estar chistada, la gente sigue en la buena Yo estoy aquí, la loma yo lo quiero, vamos a ganar, a todo el país que hay Nos va a estar chistada, con mi alma hago todo mi vida Siempre te voy a seguir con los más grandes de la competencia